¿Cómo se beneficiarían los latinos en California con el aumento de sueldo mínimo a partir del 2021? Ya estamos al inicio de un nuevo año y entre tantas noticias complicadas, surge una luz de esperanza al final del túnel. Hay cambios importantes que entran en vigor desde el 1 de enero de 2021. Veamos quiénes serían los más beneficiados. El 2021 llega con muchos cambios y muchos cambios positivos. En el estado de California va a aumentar el salario mínimo. Esto quiere decir que va a beneficiar más a los trabajadores hispanos aquí en el estado. Y es que entre los efectos devastadores de una pandemia mundial y el daño a nuestra economía por consecuencia, que se percibe por doquier, mucha gente busca sobrevivir, aunque sea con lo más mínimo. El aumento del salario mínimo no quiere decir que las personas van a vivir quizás un poco mejor, porque también todos los costos de vida van a aumentar en el estado de California. Porque si el precio del salario mínimo sube, también los precios de las cosas van a subir, igualmente como las rentas y otras cosas más. ¿Cuáles son las obligaciones de los empleadores y de qué forma se implementará este aumento? Para los empleadores es muy importante actualizar su nómina, porque de otra forma usted va a estarle pagando incorrectamente a sus empleados y eso le puede causar serios problemas, ya que el estado de California toma muy en serio el lado laboral. El cambio aplica para el estado de California, sin embargo, no será el mismo salario en cada ciudad donde usted trabaja. Y es justamente en este punto donde nuestra comunidad podría comenzar a sentir al menos un poco de consuelo económico. Ahora, este aumento es súper positivo, pero califica para diferentes grupos de personas. Si usted tiene 25 empleados o menos en su empresa, les va a tener que pagar 13 dólares la hora. Ahora, si usted tiene 26 empleados o más, subiría a 14 dólares la hora. Muchos han perdido sus trabajos e intentan vivir con lo poco que les llega del desempleo. Sin embargo, esto no es suficiente. Se estima que casi 4.9 millones de personas en el estado ganan sueldo mínimo y al menos el 56% de ellos son latinos. Y es aquí en todo el estado de California que a partir del 1 de enero el sueldo mínimo por hora se elevará, aunque ya en algunas ciudades cuentan con un salario mínimo por encima del que entrará en vigencia en enero del 2021. Todos los trabajadores tienen derecho a ganar el sueldo mínimo sin importar su estado migratorio. Ahora, el salario mínimo está establecido a todo el estado. Eso no da ningún tipo de discriminación si la persona no tiene algún estatus migratorio establecido, pero tiene que pagarle a todos sus empleados de la forma como pide el estado de California. La medida beneficiará a millones de personas que perciben sus ingresos con base a este indicador. El experto en finanzas, Carlos Guamán, explica hasta cuánto aumentará el salario mínimo por cada hora que usted trabaje en una empresa dentro del estado dorado. Esto depende también en la ciudad donde usted trabaje, porque no todas las ciudades pagan igual. En un ejemplo, San Francisco, el salario mínimo sería ahora 16 dólares con 7 centavos. Y así hay otras ciudades que pueden pagar diferente. Tiene que consultar siempre con su ciudad para que no esté en contra de la ley. Según lo establecido en la ley del estado, todos los trabajadores tienen el derecho a percibir el sueldo mínimo legal establecido sin importar su estado migratorio o si está indocumentado. Todos los trabajadores tienen derecho a ganar el salario mínimo sin importar su estado migratorio en California. Recuerde que usted tiene el derecho de ganar por lo menos el sueldo mínimo en el estado de California. Para saber más detalles puede comunicarse a el Triunfo Corporation y pedir la información que le será enviada por correo electrónico o llamándonos al 714-953-2707. Gracias por ver el video.